Estamos aquí hoy contándole a uno de los medios más importantes que me ha acompañado en esta campaña, esta rueda de prensa, la motivación que tenemos hoy es decirle a la ciudadanía que mi candidatura sigue en pie, que es otro ataque más, ya va otro ataque más, este no lo esperábamos, pero bueno, estamos contestándole que después de que casualmente dijeron no al aval de Máximo, estamos diciéndole no hay doble militancia, tienen que tener la tranquilidad a la ciudadanía, todo el mundo ha estado llamándonos, verificando, no, tranquilo, vamos por el cambio, este es el momento de que el gobierno del cambio va a estar en el departamento del Atlántico, realmente están asustados, es evidente que están asustados, tenemos la notificación de 8 mil 195 cédulas en soledad inscritas que fueron dadas de baja, adicional a eso hoy pues estoy haciendo unas denuncias, diciéndole a la policía, a la fiscalía y a la procuraduría y al MOE que de carácter urgente se movilicen, ¿por qué? Porque efectivamente hay una denuncia de un kick de corrupción electoral y yo hoy me permito leérselos, ya lo había dicho en la rueda de prensa anterior, pero hoy les digo que la compra y venta de votos a través de intermediarios, acuérdense que hablamos de los gaticos mochileros, los tienen en ese trabajo, lo segundo, la manipulación de las encuestas que dan hoy a un personaje por ganador, no se dejen guiar por esas encuestas porque es para influir en ustedes, en la opinión pública, lo tercero, la lluvia de órdenes de prestación de servicios, de OPS que salieron de la alcaldía, de la gobernación del Atlántico y de la Universidad del Atlántico, donde están presionando y diciéndole, bueno, pilas, para que después de que se acabe la ley de garantía vuelva y te renueve la orden de servicio. Entonces le estamos diciendo a la ciudadanía estas alertas y la cuarta, que es la que más nos tiene un poco preocupados, es que tenemos la información de funcionarios de la registraduría que se quieren mantener en reserva, que nos dicen que están fraguando, están fraguando casualmente que hagan una emboscada a la democracia y están intentando a toda costa quitar la posibilidad de cambio en la gobernación del Atlántico. Entonces por eso estamos haciendo esta denuncia pública a que se levante urgente todos estos organismos, porque el presidente Gustavo Petro ya dio la orden, no es una orden de Verónica, no es una orden de Claudia Verónica Patiño, no es una orden de mi candidatura. Ya el presidente dijo, necesitamos a la policía y uno ve en las esquinas que esta gente está haciéndole pedagogía a la gente, pero ese es el voto comprado. En las esquinas encontramos a la gente con sus listas y sus macheticos y todo diciéndole cómo tiene que votar. Entonces es importante que estas fuerzas que deben hacer ese control para que la democracia sea efectiva. Pienso que hoy es necesario que la gobernación del Atlántico y el Atlántico el domingo 29 de octubre haga un quiebre, hagamos una fractura con esta corrupción que nos quiere acabar el erario público. Los presupuestos vienen convenios como por más de 6 billones de pesos. Les estamos haciendo el llamado a que es una alerta, están detrás de las concesiones, detrás de estos contratos y nuestra candidatura se levanta como una esperanza. Recuerden que soy la única mujer en el tarjetón por Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana ha sido perseguida, perseguida por este clan del charismo en la región Caribe y pues por supuesto este es un asalto hoy que hacen al tema de la doble militancia. Tengo la completa tranquilidad, tengo todos mis documentos, ya los abogados revisaron todo lo respectivo, así que seguimos adelante y el domingo vamos a tener la victoria, gracias a Dios la vamos a tener a Jesucristo y al pueblo, a ustedes que son nuestros jefes. Muchas gracias.